El Ministerio de Ambiente y Energía mediante el Sistema Nacional de Áreas de Conservación recuerda a la población que si desea visitar el Parque Nacional Chiripoy no encuentra disponibilidad de entradas. Todos los martes se ponen a disposición de los usuarios los espacios que han sido cancelados en días anteriores. Todos los días se liberan nuevos espacios para reservar por medio el Sistema de Compra y Reservación en Línea, el SICORE, a partir de las 12 de la mañana. Las personas interesadas pueden reservar por medio la página www.sinac.go.cr El Minae Sinac le recuerda que el albergue Base Crestones cuenta con una capacidad de 60 espacios por noche distribuidos entre los sectores que ingresan por San Gerardo, Herradura y San Jerónimo de San Pedro. Ronald Chan, director del Área de Conservación La Amistad Pacífico, mencionó que los meses entre diciembre y abril son los que presentan la mayor cantidad de reservas, por lo que se recomienda a los turistas programar su visita en meses posteriores para que logren encontrar mayor disponibilidad de cupos. Ante cualquier inconveniente con el uso del sistema, lo puede reportar al correo electrónico reservaciones.chirripo.sinac.go.cr. Para lo anterior, es de suma importancia describir apropiadamente el inconveniente y adjuntar una imagen de la pantalla con lo acontecido. La compra máxima por reservación es de cuatro admisiones. Es indispensable que a la hora de la compra indique el nombre completo y número de cédula de cada una de las personas que estarán visitando el Área Silvestre Protegida. En el 2022, aproximadamente 32.000 turistas visitaron el Parque Nacional Chirripo y para lo que va de este año, la cifra de visitación supera las 28.000 personas. Se espera que este año supere la cantidad de turistas que hubo el año anterior.